La fiebre por el mundial de fútbol se tomó a las estaciones de Transmilenio en las que Policía Policía desplegó un dispositivo de seguridad del mejor estilo de Brasil 2014. La Policía de Transmilenio lanzó una campaña de seguridad para reducir los delitos dentro del sistema articulado durante la temporada mundialista. Le estamos dándole una tarjeta roja a los delincuentes diciendo que no hay cabida para ellos dentro del sistema. La policía y la ciudadanía estamos invitando a vivir un gol en paz, un gol positivo, un gol en paz, en compañía de la Policía Nacional y de corazón acompañándolos en fiesta de gol, en fiesta de seguridad y en fiesta de tranquilidad. Según el coronel Oscar Jerez, se implementaron mecanismos de seguridad para reducir los delitos como el cosquilleo, el robo a celulares, entre otros. Estamos reduciendo el 95% del delito en nuestro sistema en el cual hemos fortalecido cuatro puntos de recepción de denuncias, de cual nuestro ciudadano ya no tiene que ir a las URI, salir del sistema, sino en tiempo real, donde está transportando, el investigador llega al sitio, toma la denuncia e inmediatamente se captura el delincuente. Las autoridades invitaron a los bogotanos a vivir el mundial en paz y denunciar las irregularidades dentro del sistema articulado. En Noticias del Mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice estar dispuesto a mantener las mejores relaciones con cualquiera de los dos candidatos que llegue a ocupar la presidencia en Colombia. Maduro también instó a los ciudadanos colombianos a que se conviertan en garantes de que el nuevo jefe de Estado de Colombia respeta a su homólogo venezolano para lograr mantener unas excelentes relaciones internacionales entre las dos naciones, a pesar de que cada una mantenga un sistema de gobierno distinto.